Música Saluda, saluda Música 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 ¡Suscríbete! 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 Pero no todo es religiosidad y misticismo También en esta tradicional festividad anual Se vive un espíritu de sano esparcimiento De vital derroche de energías Y de una espectacular demostración De cómo los chiquianos cuando quieren divertirse Lo hacen con una festividad única en el Perú Que es la representación colectiva de la conquista ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz Cá gars! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está lejos! ¡Mira tu banda! ¡Vamos, vamos! ¡Saludando, saludando, saludando! ¡Vamos a ambos lados, vamos a ambos lados! ¡Pero despacio, no camines rápido! ¡Yo voy de atrás, yo voy de retroceso! ¡Yo estás de frente, yo vengo de retro! ¡Saludando, saludando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!